Nuestro siguiente tema son los mapeos entre diferentes capas de la parte de los diseños tanto conceptual, lógico como físico que básicamente lo que se busca es tener un proceso de transformación entonces vamos a pasar durante esos diferentes diseños o capas si lo quieren ver desde un punto de vista de arquitectura de desarrollo pasando por la parte conceptual, parte lógica y parte física recuerden que también así como Data Modeler los nombres los varía un poco pero estamos hablando de lo mismo o sea la parte conceptual nos referimos a modelo de entidad de relación la parte lógica al esquema relacional y la parte física al script de la base de datos entonces si Data Modeler por ejemplo el modelo conceptual le llama lógico es porque probablemente hay cuestiones lógicas que se están trabajando directamente en el modelo entonces está pasándose a la siguiente capa de forma implícita por decirlo de esa forma al diseño lógico en sí le llama esquema relacional o sea no le llama diseño lógico entonces solo tenemos que asociarlo en cada uno de ellos y la parte del diseño físico pues es la creación de la generación de SQL entonces de todos modos siempre mantenemos las tres capas eso es lo que quiero que les quede claro o sea aunque Data Modeler le cambie nombres de todos modos siempre mantenemos tres capas una superior, una intermedia y una inferior entonces el paso entre cada una de esas capas se realiza mediante estos mapeos este proceso de transformación que en realidad son abstracciones de un nivel a otro una abstracción se va a aplicar muy parecido a las abstracciones que manejamos por ejemplo en lenguajes de programación solo que aquí son con bases de datos por ejemplo el mapeo de entidades pues es la representación de una entidad en los diferentes niveles incluyendo a sus atributos entonces por ejemplo en la parte superior es decir en diseño conceptual yo le llamo entidad pero esa misma entidad si lo paso a un esquema relacional o es decir a la capa lógica o el diseño lógico le llamo relación porque eso es lo que Koss decía y por último si ya me paso a la parte física que sería ya a la parte de implementación el diseño físico pues entonces le llamo tabla ¿verdad? tres términos para por decirlo así al mismo concepto lo único que con diferentes niveles de abstracción ¿sí? pero sí exactamente lo mismo ¿verdad? incluso ya les había mencionado que Kod después de algunos años de su primera publicación de relación se dio cuenta que muchos DMS están manejando el término de tabla indistintamente de relación entonces en uno de sus artículos publica él que si quieren llamarle tabla relacional pues está bien entonces pero así tabla relacional entonces dando como una alusión a la forma indistinta indistinta de manejar los tres términos ¿verdad? entonces sí uno puede por error por ejemplo cuando ya está en SQL hablar de entidades o de relaciones o viceversa estar en Barker y decir voy a agregar una nueva tabla entonces pero cada término está en su propio lugar ¿verdad? entonces si hablamos de forma indistinta es probable que entremos a ciertos errores ¿verdad? en la parte de comunicación el mapeo de asociaciones pues es la creación adecuada de una llave foránea en la relación correspondiente recuerden que en la parte de Barker nosotros no colocamos de forma explícita las llaves foráneas porque no las necesita es decir de forma implícita ya sabe que una relación hay un padre y un hijo y donde está el hijo va una llave foránea ya lo sabemos entonces no necesitamos ponerlo y el el mapeo por decirlo de esa manera es ya sé donde está por ejemplo una relación de uno a muchos donde está el muchos ya analizamos en unas clases anteriores que ahí va la llave foránea entonces se mapea la asociación de Barker hacia una llave foránea en el esquema relacional ¿verdad? como les decía pues las llaves foráneas se colocan en el lado de los muchos y si fuera otro tipo de asociación hay que hacer el análisis respectivo el que habíamos hecho hace algunas clases atrás con respecto a que de qué lado es mejor en el sentido de cuál es el que utilizó menos llaves foráneas menos nulos o menos redundantes entonces así es como decido yo dónde debería de ir esa esa de foránea ¿verdad? dentro del mapeo conceptual lógico pues ya saben es una transformación del modelo entidad por ejemplo con notación Barker o con cualquier otra notación ¿verdad? acuérdense que no es la única notación ya vimos varias incluso data model maneja tres diferentes les puse a investigar también una más a ustedes ya vimos también la de Peter Chen no original también es un modelo de entidad de relación ¿verdad? y de hecho es el original hay algunos libros como ya habíamos platicado que manejan todavía ese ese modelo ¿verdad? original de Peter Chen entonces pues depende ¿verdad? lo que las necesidades que se tengan y lo que uno mire más claro o menos claro cada quien puede si alguien prefiere ver usar Peter Chen pues lo puede hacer pero si lo va a hacer que lo haga bien ¿verdad? en eso habíamos quedado en este curso la idea es de que ustedes seleccionan una anotación entonces la van a usar bien ¿verdad? entonces cualquiera que usen no importa ¿verdad? no es que una esté buena una esté mala cada quien tiene sus ventajas desventajas y de mi experiencia considero que sí la anotación Barker es la que más se acerca a tener la mayor cantidad de elementos semánticos entonces como está dentro de Data Modeler la IE también cuando está dentro de Data Modeler lo que pasa acuérdense que la anotación IE hay ciertas variantes ¿verdad? entonces pero dentro de Data Modeler sí tienen el mismo nivel de semántica que Barker igual Batchman Batchman no tuvieron que modificar para que tuviera también el mismo nivel de semántica ¿verdad? entonces pues se hace de esa manera además se debe incluir información necesaria para definir dominios llaves y otros términos que son relacionales ¿ok? conocemos el paso de mapeo conceptual lógico es decir de un modelo entidad de relación cualquier notación hacia un esquema relacional y el mapeo llamémosle lógico físico que sería la parte intermedia hacia la parte inferior pues es la transformación de un esquema relacional ¿verdad? lo que vimos que puede ser descriptivo puede ser diagramático el diagrama no hay un estándar no es como el modelo entidad de relación que hay diferentes notaciones aquí cada quien se puede inventar la notación que quiera entonces depende la herramienta probablemente el esquema relacional se mire diferente ¿verdad? vimos por ejemplo que la herramienta de RD Plus pues maneja un esquema relacional distinto Data Modeler maneja un esquema relacional distinto incluso yo lo puedo hacer a mano entonces me queda descriptivo va a ser totalmente distinto a los dos anteriores entonces lo único es tratar de que sea bien claro ¿verdad? si ya tenemos una herramienta que pues es gratuita pues entonces ¿por qué no utilizarla? entonces podríamos utilizar Data Modeler y no necesariamente si queremos crear nuestra base de datos para Oracle puede ser para cualquier otra o cualquier otro DMS por ejemplo cuando ya llegamos a la parte física y queremos crear el script de la base de datos incluso Data Modeler presenta diferentes opciones de DMS también está SQL Server está la parte de D2 no sé por qué razón no está Postgres pero ya habíamos platicado de que si utilizan Oracle pues es muy parecido a la sintaxis de Postgres entonces se puede manejar con algunas excepciones ¿verdad? por ejemplo el Varchar 2 y una que vamos a ver aquí que es muy importante que se refiere a los supertipos y subtipos antes de hacer este mapeo se debe realizar el proceso de normalización eso también es muy importante todavía no lo hemos visto lo vamos a ver en las próximas clases pero antes de llegar a la parte de SQL necesitamos primero hacer el proceso de normalización lo que pasa es que ahorita ya terminamos de ver el modelo en que hay relación entonces ya necesitamos hacer ese mapeo para llegar hasta SQL pero con la salvedad de esto ¿verdad? que antes de llegar a este mapeo para construir el script de la base de datos debemos de normalizar cuando ya ustedes sepan hacerlo ¿verdad? en los mapeos de Data Modeler pues ya habíamos visto por ejemplo es el modelo entidad relación con notación Barker hay una relación de muchos a muchos entre el proyecto de empleado está el departamento está el empleado con una relación de supervisor hay dos asociaciones que esa fue uno de los ejercicios que hicimos departamento empleado que es de pertenencia y en la de uno a uno que es ser jefe de un departamento ¿verdad? que ya explicamos por qué razón cada una de las asociaciones son de esta manera si yo agarro este modelo o incluso si ni siquiera le pongo IDs a Data Modeler me los genera de forma automática ¿verdad? pero aquí ya le puse algunos IDs entonces los va a jalar de esta manera ya saben que lo que tienen que hacer ahí se mira un poco cruzado no vi ese error pero lo que dice es que mediante este icono que es el de las dos flechas azules ustedes su modelo están hablando del modelo entidad de relación con mutación Barker lo pueden transformar a lo que es un esquema relacional entonces presionan esas dos flechas ya saben que les aparece esto le dan clic ahí a realizar ingeniería es probable que cambie dependiendo las versiones ¿verdad? de Data Modeler yo creo que esta es una de las versiones anteriores porque la que estaba utilizando el día de hoy no aparecía de esa manera entonces le dan realizar ingeniería y ya aparece el esquema relacional que para nosotros es el producto del diseño lógico ¿sí? por ejemplo aquí automáticamente rompe la relación de muchos a muchos entonces ni siquiera la tengo que romper yo eso lo hace automáticamente Data Modeler y eso es de mucha ayuda si se dan cuenta el modelo yo lo dejé de muchos a muchos vimos en una clase anterior que yo también lo puedo romper y en mi modelo antia relación podría tener ya esa entidad de intersección entonces pero es cuestión de cada quien si lo quiere dejar de muchos a muchos acá perfecto si lo quiere romper de una vez pensando ya en procesos de normalización pues entonces también lo puede hacer ¿verdad? cualquiera de las dos formas está correcta entonces lo que sí está correcto en esquemas relacionales que ya tiene que estar ya tiene que haber la ruptura ¿verdad? de la asociación de muchos a muchos porque no se puede implementar y como estamos a un paso de implementarlo porque ya estamos en la capa lógica es decir el diseño lógico pues ya casi que tenemos que generar código que es código en SQL entonces diferencias como les decía pues deja rectángulos separado por algunos segmentos de hecho no solamente tres como la parte de UML sino que muchos más depende de lo que tenga la entidad que en este caso se llamaría ya relación se convierte en una relación proyecto y ese es el mapeo ¿verdad? esa relación proyecto entonces solo tiene sus atributos y una restricción que agrega la llave primaria ¿sí? la otra tiene llaves foráneas entonces por eso lo separa en un cuadro más y esta otra le agregó algunos índices ¿sí? entonces esos índices van en otro cuadro más como les repito esto es notación de data modeler ¿verdad? no es oficialmente la notación de un esquema relacional puede variar ¿verdad? ya vimos que por ejemplo la parte de RD Plus lo maneja de una manera distinta mucho más simple entonces me parece que esta es la más adecuada también ¿por qué? porque tiene mayor detalle ¿se recuerdan? estamos si hacemos la analogía con análisis diseño implementación pues ahorita estamos en el diseño entonces si ya estamos en el diseño significa que estamos a un paso de implementar por lo tanto necesito mayor detalle para poder crear esa implementación entonces si no tengo ese detalle probablemente no me va a funcionar mi esquema relacional sería muy vaga la información que tenga ¿verdad? entonces ese sería el mapeo conceptual lógico y de ahí entonces agarro ya tengo la parte lógica con ese ícono de la de la base datos y otra vez me quedó el mensaje atrás no me di cuenta de ese par de diapositivas pues ya podemos generar el código escogemos qué DMS queremos por defecto utiliza Oracle en la versión 11G pero pueden escoger una más o una menos no necesariamente Oracle puede ser cualquier otro DMS de los que aparecen disponibles entonces ya generan el script de la base datos ¿verdad? que sería ese anótese algunas cosas ¿verdad? por ejemplo el uso de Alter ya habíamos platicado un poco de eso con respecto a que hay gente que no le utiliza utilizar Alter ¿verdad? pero DataModels lo utiliza de esa forma entonces es su estilo por decir así de crear el script de la base de datos ¿verdad? entonces ahí no se puede hacer nada o a menos que uno quiera modificar el script y crearlo de una forma en una sola en el Curate Table dejar por ejemplo la parte de las llaves primarias pero si se dan cuenta una llave primaria es una restricción a la tabla como tal entonces sí podría ser como un Alter Table de hecho por eso es de que DataModels así lo hace porque es como primero crea sus tablas índices luego restricciones que serían llaves primarias luego restricciones que serían llaves foráneas en ese orden ¿verdad? entonces pareciera que está más ordenado pareciera entonces pero con cuidado ¿verdad? porque como les repito hay personas que no les gusta este estilo de escribir SQL entonces habría que hacer algunas modificaciones y lo tienen que presentar por ejemplo el mapeo a una base de datos relacional según Barker según el libro de Barker se compone de diferentes pasos son pasos bien teóricos pero que les puede ayudar por ejemplo cuando estén haciendo ese mapeo entonces por ejemplo paso uno a cada entidad simple es mapeada a una tabla perdón ahí por table es una tabla una entidad simple es aquella que no es un subtipo o no tiene un subtipo si es una entidad simple yo la mapeo a una tabla ese es el paso número uno de Barker y ahí viene la primera controversia para muchos estudiantes según Barker al construir la tabla y otra vez me aparece como table después no me lo corrigió para inglés se deja con su forma plural entonces lo más extraño ¿verdad? hemos dicho toda la vida que en el modelo Barker vamos a dejar todo en singular y resulta que cuando lo pasa a SQL y a tablas hay que ponerlo en plural entonces eso causa mucha controversia en el sentido de que bueno si se deja en singular y de ahí en plural pero ¿en qué momento se hacen esos cambios? por eso si se dan cuenta en el código que les mostré de Postgres el día de ayer está en plural las tablas porque ya estamos hablando de SQL no les mencioné nada porque quería llegar hasta este punto en la parte de los pasos de mapeo de Barker entonces yo como les repito es una convención no significa que así tenga que ser yo incluso a mi a mi base de datos que he creado normalmente los dejo tal como está el modelo en la entidad de relación entonces casi no hago esos cambios pero los que quieran seguir al pie de la letra la parte del mapeo según Barker pues lo pueden hacer entonces ya saben que si estamos dejando por ejemplo a una entidad que se llama empleado pues cuando ya construyó la tabla son empleados ¿verdad? entonces simplemente para para dejar eso claro paso dos cada atributo es mapeado una columna candidata que va a ser la columna en la cual va probablemente quedar del mismo nombre seleccionando el formato correcto es decir tomando un tipo de dato incluso si estoy manejando dominios pues empezar a definir cuáles son esos dominios los atributos opcionales se mapean a columnas no nulas es decir estamos ya casi hablando de SQL ¿verdad? entonces son columnas no nulos si son atributos obligatorios se mapean a columnas sin nulos no permito que tengan valores nulos ¿sí? luego pasamos a los componentes de un identificador único por esa razón Barker en realidad no usa el término llave primaria debería ser el término identificador único ¿sí? por eso es de que en la simbología ustedes usan un signo numeral y un asterisco solo para decir que es un identificador único pero en realidad eso se va a convertir en una llave primaria entonces el mapeo se hace de esa forma por esa razón no aparece el término por ejemplo PK por ejemplo como en otras notaciones porque en la parte conceptual todavía no hemos definido como llave primaria pero es cuestiones de forma ¿verdad? entonces depende de la notación ya vimos que las otras notaciones como la Batchman como la DE sí ya manejan esos términos de llave primaria estando en la parte más alta entonces pero esto es con los pasos de Barker ¿verdad? como el ratito los nombres finales en las asociaciones se recuerdan que habíamos dicho de que en cada asociación deberíamos agregar un nombre o nombrar la asociación por ejemplo un departamento tiene uno o muchos empleados tiene o ser jefe o cualquier otra indicación que ustedes quieren darle a esas asociaciones en la parte de la terminación de la asociación normalmente normalmente se utiliza para nombrar a las llaves foráneas ¿verdad? eso es lo que Barker afirma en su definición ¿verdad? de la notación entonces nosotros lo que hacemos normalmente es dejar el mismo nombre si la llave primaria se llama ID persona pues entonces la llave foránea es ID persona y nada más no estamos haciendo otra cosa aquí lo que sugiere Barker es que no usemos ID persona no usemos por ejemplo si fuera ser jefe de entonces la llave foránea debería de llamarse jefe no debería de llamarse ID empleado entonces es cuestión de convención como le repito ¿verdad? paso cuatro las asociaciones de uno a muchos y de uno a uno se convierten en llaves foráneas eso ya lo platicamos ya está claro con respecto a que estamos hablando en ese mapeo las asociaciones opcionales se mapean en columnas con nulos ¿verdad? quiere decir que puede tener llaves foráneas nulas entonces porque son son como entidades que se convierten a relaciones luego a tablas que en realidad no tienen padre entonces por eso su llave foránea es nula mientras las obligatorias se mapean a columnas sin nulos es decir tiene que existir la llave primaria en algún lugar ¿verdad? del paso uno al paso cuatro que sería hasta acá se considera un diseño normal según Barker luego vienen casos complejos que ya va a depender mucho si nuestros modelos pues lo contienen o no ¿verdad? hablemos un poco acerca de esos otros por ejemplo el paso cinco crear llaves candidatas para seleccionar la llave primaria eso va a depender si las tenemos por ejemplo si hay varios atributos que podrían ser la llave primaria y no hemos hecho la decisión eso nos va a servir mucho para la clase que empecemos a ver próximamente de las dependencias funcionales porque ahí es donde nosotros definimos quién va a ser la llave primaria a partir de las llaves candidatas entonces es un proceso que va precisamente antes de la conversión a SQL pero después de haber generado el esquema relacional ¿verdad? crear índices si es que los estamos utilizando para poder cumplir con las restricciones del modelo ¿verdad? si vamos a crear un índice único porque no queremos que se repita dicho valor y no es una llave primaria entonces creamos ese índice único paso seis las entidades subtipos se heredarán atributos y asociaciones del super tipo la implementación se puede hacer de dos maneras una en una sola tabla y otra en varias tablas Barker propone que se puede hacer de estas dos formas nosotros ya sabemos que eso debería de ser por medio de herencia pero también se puede hacer de estas dos formas si es en una sola tabla se van a manejar vistas entonces se van a utilizar vistas para poder crear subconjuntos de la tabla entonces al final de cuentas se escucha factible el manejo de esas vistas porque es como que estuviéramos manejando subtipos si es con varias tablas se puede hacer uso de la herencia tal como SQL lo propone desde el año 99 ok presenta en el libro de Barker algunas ventajas y desventajas de las dos primeras se está hablando de una sola tabla verdad y las dos últimas se está hablando de varias tablas verdad qué ventajas tiene utilizar una sola tabla para ese tipo de supertipos y subtipos primero todo está en un solo lugar eso a veces es bastante bueno verdad entonces pero depende del punto de vista que se esté manejando pero en realidad pues todo está en un solo lugar no hay que hacer tantos joints entonces por eso lo están tomando como una ventaja además es fácil de acceder sí porque estamos en la misma en la misma tabla además pocas tablas necesarias no es necesario crear un gran modelo para poder hacer eso imagínense si hay muchos supertipos y subtipos dentro del modelo pues entonces el modelo va a ser grandísimo desventajas primero se vuelve muy genérico verdad además la lógica es necesaria implementarla con respecto de la integridad hay que garantizar eso para que pueda manejarse entonces hay que trabajar un poco más y además puede provocar cuellos de botella y los subtipos deben ser opcionales como forma como regla ¿por qué cuellos de botella? porque estamos manejando una sola tabla digamos si tuviéramos más de una tabla entonces acuérdense que los bloqueos para la concurrencia se hacen de tal forma que podrían haber varios conectados a una tabla o cada uno a una tabla depende del nivel de granularidad entonces si solo lo tenemos en una sola tabla podría yo crear cuellos de botella ¿ok? miremos en varias tablas primero ventajas las reglas son claramente alineadas al subtipo es decir se mira claro a la herencia que estamos manejando además los programas solo trabajan con los subtipos necesarios no es necesario trabajar con toda la tabla ¿verdad? sino que solo con los llamémosle subtipos entonces son tablas mucho más pequeñas pero ¿qué ventajas desventajas podría obtener de esa forma implementarlo? primero muchas tablas extras imagínense si el modelo tiene muchos elementos de supertipos y subtipos pues voy a tener muchas tablas ¿verdad? entonces para estar manejando eso pues me puede dar cierto problema ya cuando esté en la implementación además la confusión con el operador unión y Keritz que sería necesitamos ver la sintaxis ¿verdad? y eso lo vamos a ver dentro de un momento no todos implementaron los DMS esta esta cláusula de en Keritz para hacer la parte del herencia y ahorita vamos a platicar de algunos DMS adicionales para que vean eso ¿verdad? paso 7 hay dos métodos de implementar las asociaciones exclusivas que son la parte de los de los arcos dominios comunes o llaves foráneas explícitas ¿verdad? ¿qué tiene que ver la implementación? lo que pasa es que si estamos hablando de un dominio común significa que los dos tienen el mismo tipo de datos por ejemplo si fuera como estamos hablando de dominio estamos hablando que si fuera entero por ejemplo de tamaño 3 ¿verdad? ahí estamos hablando un poco más del dominio entonces y la otra si como es un arco exclusivo tenemos otra ya de foránea si es del mismo dominio es decir el tipo de dato entero pero limitado a una longitud 3 entonces estamos manejando el mismo dominio ¿verdad? ahora ¿qué pasa si no es del mismo dominio? entonces tengo que manejar la contraparte llaves foráneas explícitas ¿sí? entonces esas dos formas hay de implementación ¿qué ventajas tengo? primero si estoy usando los dominios comunes solo se necesitan dos columnas ¿verdad? nada más además es obligado de manera obligado en el sentido de la regla ¿verdad? es una regla que tenemos que tener de manera opcional ¿verdad? la parte del dominio por el RDMS o por el DMS ¿verdad? entonces solo tengan cuidado tal vez quedó un poco no tan también descrito la parte de obligado de manera opcional ¿verdad? sino que la manera opcional lo tenemos que hacer tal como está es obligado por eso es como una regla incluso aquí también había mencionado algo como eso ¿verdad? quiero ver no ya no me recuerdo pero sí a lo que me refiero es eso ¿verdad? de que la manera opcional tiene que ser de esa forma ¿ok? luego hablemos de las llaves foráneas que son explícitas para la parte de los arcos exclusivos pues las condiciones de join son explícitas entonces es más fácil tomarlo porque yo sé que llave foránea estoy hablando en cambio si estoy hablando de la misma me puedo confundir ¿verdad? además las desventajas pues columnas excesivas porque voy a manejar diferentes llaves foráneas y además la opcionalidad debe ser manejada por la aplicación y eso es lo que yo no quiero ¿verdad? entonces es mejor manejar o que tenga el mismo dominio ¿verdad? cuando estoy hablando de arcos exclusivos ¿ok? ahora hablemos un poco de los arcos exclusivos implementados desde Data Modeler esta sería como que la forma básica de un arco exclusivo si se dan cuenta aquí tenemos en la parte Barker que sería lo azul o celeste tenemos tres entidades la entidad uno que sería la entidad hija en la cual vamos a tener dos llaves foráneas pero esas llaves foráneas tienen un arco exclusivo a nivel del mapeo se pasa a un esquema relacional que es el que está abajo en amarillo vemos que sigue manteniéndose el arco exclusivo las flechas se agregan por indicar dónde está la llave foránea es decir cuando es primaria ¿verdad? por ejemplo las dos llaves foráneas que tiene entidad uno pues tienen que estar primarias en algún otro lugar aparece un dica las flechas para ver dónde está entonces una flecha para cada lugar una para dos una para tres ok de ahí todo lo demás lo mantiene igual deja siempre en muchos dentro de la de la notación ¿verdad? del esquema relacional pero lo importante es que empieza a agregar todos los los atributos de hecho nótese que en la parte de Barker no le agrega nada lo dice solo así le agrega cree tres entidades tal como lo acabo de hacer hace un momento y cree el arco exclusivo y datamodeler cuando ya me paso al esquema relacional pues se crean los IDs necesarios las ya esforáneas necesarias y luego entonces yo ya puedo pasar a hacer el siguiente mapeo que sería el mapeo lógico-físico que sería la creación del script de la base de datos que está en la parte derecha vean que la implementación de un arco exclusivo se hace como una una restricción hacia la entidad uno ¿verdad? y la restricción es la siguiente por medio de SQL le agregamos un constraint y lo que va a hacer es un check es decir va a verificar que realmente por ejemplo si la entidad 2 entidad 2ID y por eso es de que uno tiene que poner sus llaves ¿verdad? porque entonces él va a poner las llaves que datamodeler de C entonces se van a ver un poco raras entonces la entidad 2 entidad 2ID si no es nula entonces la entidad 3 entidad 3ID debe ser nula una de las dos por eso después hay un OR se dan cuenta hay un OR de lo contrario la entidad 3 no es nula pero entonces la entidad 2 debe ser nula entonces ¿cómo lo implementa? el arco exclusivo lo que hace es que uno de los dos tiene que ser nulos pero ni los dos ni ninguno de los dos entonces por eso hago esta esta sería como que la parte importante de del mapeo ¿verdad? básicamente este esta restricción ¿verdad? este constraint entonces vean que lo hace por medio de un alter table porque primero se hizo la creación de la tabla poco a poco lo va haciendo de esa manera ¿verdad? por ejemplo en la entidad 2 no hay ningún a ningún constraint refiriéndose precisamente al arco exclusivo hay un constraint pero de la edad primaria pero nada más en la entidad 3 si hubiera seguido bajando también aparece ¿verdad? pero les quería mostrar esto porque es lo importante ¿verdad? cómo se implementa un arco exclusivo ¿ok? ahora veamos la parte de los super tipos y subtipos en Data Modeler recuerden que les había dicho que en Data Modeler no sé por qué razón no están manejando todavía Postgres como un DMS entonces por ejemplo la parte de herencia que vimos en la clase anterior no lo maneja con el Inherit porque nadie más lo implementa así solo lo implementa Postgres y creo que DB2 creo que también lo maneja así pero es bien raro ¿verdad? entonces ahora veamos cómo lo maneja Data Modeler en primer lugar Data Modeler lo que hace es una conversión si se dan cuenta está la parte de la entidad 1 entidad 2 entidad 3 la 2 y la 3 son subtipos de la entidad del super tipo que sería entidad 1 eso lo hice yo en Data Modeler y lo hice en Embarker cuando hago la creación del esquema relacional resulta que se convierte en dos entidades separadas totalmente afuera de la entidad 1 y con arcos exclusivos ¿por qué? porque acuérdense que eran mutuamente excluyentes entonces se crea una asociación entre ellas ¿verdad? una asociación que yo ni siquiera hice él solito lo va a hacer ahora ¿por qué lo hace de esta manera? lo que pasa que la implementación para los demás de MS es más fácil hacerla de esta forma ¿por qué? porque por ejemplo Oracle para manejar la parte de la herencia lo hace más como que si fuera programación orientada a objetos entonces tiene una sintaxis bien específica para eso entonces en cambio aquí pues ya nos arreglamos con todo lo demás lo deja tal como fuera un arco exclusivo ¿verdad? entonces y hay otro problema cuando lo deja de esta forma resulta que yo tengo que definir un discriminador es un término que se utiliza para manejar herencias en la cual yo no utilizo una palabra reservada como en Gérix como lo hace Postgres entonces necesito un discriminador ¿qué significa eso discriminador? por ejemplo si yo estuviera hablando de pagos entonces yo puedo tener diferentes entidades definiéndolo uno puede ser pago en efectivo otro puede ser por cheque otro puede ser con tarjeta entonces para poder identificar ese arco exclusivo yo necesito un discriminador cuando estoy hablando de herencia y si no da error cuando ustedes generan por ejemplo si de aquí en lo azul se pasan a la parte relacional y de aquí generan el SQL y les va a dar un error mejor dicho dos errores en los cuales dice que hay un problema con las restricciones del arco exclusivo ¿verdad? ¿cómo lo solucionamos? dejando esa columna discriminador y eso es algo muy especial de Data Modeler ¿verdad? porque si yo quisiera implementarlo como lo hace Postgres no necesito hacerlo de esta manera ¿verdad? es Data Modeler que lo hace de esa forma ¿ok? entonces necesitamos seleccionar y por eso les dejé atrás está en azul el arco exclusivo tuve que seleccionarlo para darle propiedades tuve que cambiar esa columna discriminador decirle que es la entidad 1ID que es la que voy a manejar y además necesito ir con cada una de las asociaciones del arco exclusivo para indicar un valor discriminador este que está acá y algo bien extraño porque eso no se maneja a nivel relacional ¿verdad? un discriminador pues eso fue una forma de implementar la parte de la herencia en algunos DMS ¿verdad? no en todos Postgres no lo hace así si ustedes buscan la palabra discriminador en la documentación de Postgres no aparece ¿verdad? entonces pero sí algunas otras bases de datos sí lo manejan incluso unas nuevas implementaciones de algunos otros paradigmas también utilizan ese término discriminador entonces yo por ejemplo para solo hacer cumplir puse 1 y 2 pero en realidad tendría que analizarlo tendría que ser por ejemplo si hubiera sido cheque efectivo tarjeta de crédito pues eso sería muy discriminante cheque entonces es el valor discriminador efectivo valor discriminador para la otra asociación y si hubiera una tercera por ejemplo tarjeta de crédito entonces mi valor discriminador es tarjeta de crédito ¿verdad? entonces hay que agregar eso ¿dónde se utiliza ese discriminador? si se dan cuenta les muestro solo lo más importante crea un trigger y ese trigger lo que verifica es precisamente lo que yo le estoy diciendo ¿verdad? que sea nulo o que sea diferente al valor del discriminador porque si no entonces viola el arco exclusivo entonces muestra un error ¿verdad? y eso lo hace a nivel de disparador en la base de datos ¿verdad? un poco extraño se dan cuenta un gran código que agrega para mí es más llamémosle más simple más ¿cómo le llamáramos? más limpio como lo hace Postgres entonces hay cuestiones que pues Oracle pues por ser Oracle lo hace de esta manera entonces y toda la gente lo tiene que hacer así entonces si se dan cuenta miren todo el código que se generó solo para poder manejar eso en vez de haber hecho desde el año 99 a una una implementación tal como decía el estándar ¿verdad? entonces es por esa razón que hace ese cambio entonces por eso se los estoy mostrando porque si podría llegarles a dar problema a esto y esto es una de las cosas por las cuales mejor la gente prefiere ni siquiera tocar porque es bien complicado entonces si se dan cuenta si ustedes buscan modelos en la calle o cuando empiecen a trabajar métanse para ver los modelos que manejan las empresas donde vayan a trabajar se van a dar cuenta que arcos exclusivos supertipos y subtipos es muy raro que lo manejen a menos que el DBA sea un experto sea muy bueno ¿verdad? entonces lo van a manejar la gente prefiere no tocar estos esos temas ¿verdad? porque si se hacen bien complejos pues yo se los explico para que vean las diferencias para mí como les digo es mi mi comentario mi opinión personal yo prefiero manejar la herencia como lo maneja Podre ¿verdad? no con estos discriminadores ¿ok? además cuando no existía Data Modeler de todos modos Barker también ya empezaba a hablar de eso de hecho en el libro de Barker del año 90 muestra que hay estas tres equivalencias por ejemplo la primera es un arco exclusivo pero ese arco exclusivo se puede romper por medio del supertipo y subtipo entonces lo único que si ustedes ya saben que el subtipo en Oracle se implementa como un arco exclusivo entonces ya no tiene mucho sentido ¿verdad? entonces mejor hagámoslo como un arco exclusivo como la parte llamémosle uno al submodelo el que está a la derecha llamémosle dos y el que está abajo tres ¿sí? entonces el submodelo uno sería mucho más sencillo que el submodelo dos porque además de tener ese arco exclusivo va a tener ahora otra entidad ahora van a ser cuatro entidades entonces mejor si de tomo C que data modeler lo convierte en un arco exclusivo la parte de supertipos y subtipos ¿para qué hago eso? igual la parte de abajo si se dan cuenta es una equivalencia muy parecida a la primera la entidad dos y tres la deja como como separadas no como como subtipos pero cuando se va a conectar con la entidad uno hace una descomposición adentro de la entidad uno y crea dos entidades una uno uno y una uno dos para que cada quien tenga la llave foránea que le corresponda entonces ya no necesito el arco exclusivo ¿verdad? entonces son tres equivalencias que Barker desde el año noventa ya las había propuesto ¿verdad? entonces se puede manejar de las tres formas menciona que para él es mejor utilizar la la parte dos y la parte tres no entiendo porque en ese tiempo no había aparecido el estándar del noventa y nueve si vemos fechas por ejemplo no sé cómo se implementaron de hecho busqué pero no no logré encontrarlo no sé cómo implementaba la parte de los subtipos y supertipos cuando no existía la parte de la herencia eso apareció hasta en el año noventa y nueve entonces habría que hacer un estudio un poco más profundo ¿verdad? para ver cuál fue la decisión por la cual Barker afirma que la dos y la tres se usan más que la uno entonces me imagino que fue en ese tiempo ¿verdad? ya cuando apareció la parte de la herencia ya los arcos exclusivos son cosas totalmente distintas si se dan cuenta en SQL un arco exclusivo es esto un constraint que va a chequear que uno de los dos sea nulo y el otro que no sea nulo entonces eso es clarísimo ¿verdad? ahora una herencia es diferente lo que pasa es que por haberlo implementado como un arco exclusivo pero además necesita un discriminador ahí es donde viene la parte de la herencia ahí es donde yo sé que estoy haciendo una herencia con la parte del discriminador pero como les repito otra vez bien raro eso ¿verdad? entonces se los muestro porque está en el libro y son equivalentes ¿verdad? ya viéndolo desde la parte data modeler eso es lo que hace esta era la parte ¿se recuerdan? del submodelo 2 eso lo convierte en subtipos el 2 y 3 y solo deja una sola asociación no 2 una de cada una de 2 y 3 con un arco exclusivo sino que solo una pero vean en que lo convierte data modeler de todos modos hay un arco exclusivo y ahora una entidad adicional entonces para hacer esto mejor lo hago originalmente como lo tenía que sería este es el más sencillo ¿verdad? entonces mejor no hago conversiones sé que existen sé que hay equivalencias entre ellos pero mejor no hacerlas miren se hace mucho más complicado ¿verdad? y esta otra también está peor ¿verdad? hace 5 entidades que al final se convierte en el nombre de relación pero como trae el nombre de entidad del nombre del modelo Barker entonces por eso lo trae al esquema relacional con ese mismo nombre pero en realidad aquí son relaciones en lo amarillo otra vez un arco exclusivo ¿verdad? y como es una un super tipo y subtipo hay que manejar discriminadores ¿verdad? entonces se hace un poco más complejo ¿verdad? bueno eso sería todo pues lo saqué de la comentación de Postgres Data Modeler les quería explicar algo más me quedó algo pendiente pero no recuerdo ah sí pero eso no se los puse resulta que por ejemplo la parte de la herencia como habíamos hablado en la clase anterior Postgres si utiliza el Inherit porque así está en la parte del estándar de SQL mientras que los demás DMS no lo manejan así entonces por ejemplo Oracle tiene varias formas de hacerlo una por la parte de como que si fuera programación orientada a objetos ¿verdad? pero eso no está aquí en Data Modeler lo maneja como que si fuera un arco exclusivo gracias a que Barker hizo esas equivalencias pero el arco exclusivo cuando estamos hablando de subtipos y subtipos recuerden maneja un discriminador que no es necesario para un arco exclusivo pero para una herencia sí entonces por eso hay algo adicional por ejemplo la parte de de MySQL maneja sí maneja la herencia pero utiliza un término de parent y un término de child para hacer esa parte lo mismo creo que trabaja SQL Server entonces he revisado los únicos los únicos que utiliza el Inherit es la parte de Postgres y DB2 DB2 también lo maneja pero DB2 aquí si ustedes generan el código con SQL con Data Model lo maneja similar a como lo maneja Oracle entonces es mucho más fácil manejar la parte del Inherit ok entonces nos quedamos aquí el día de hoy